Hablábamos de recién del frío martes que se vive en todo el país. Imagínense ustedes, cingas en una escuela. Hace ocho meses se está reclamando el servicio. Ocurre en el barrio Portenio de Villolugano y allí está Laura Mayocchi. ¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes. Buen día y buenas tardes, Silvia. Lo cierto es que además esto afecta directamente a más de mil chiquitos que comen en el comedor escolar de esta escuela de nivel inicial, de nivel primario, también de nivel secundario. Estamos hablando de la escuela de enseñanza media número uno, de la escuela número 22 del distrito escolar número 20. En la mañana, otro equipo de Visión 7, encabezado periodísticamente por Fabiana Ferrucci, estuvieron hablando con los padres y también, por supuesto, con parte de la comunidad educativa. Realmente estaban desesperados por lo propio que dijiste hace segundos nada más. La sensación térmica de la jornada de hoy y de hace algunos días, donde la ola polar nuevamente se ha instalado entre nosotros, hizo volver a sufrir los rigores del mal tiempo y los chiquitos casi no pueden ni resistir en clases, tanto es así que muchos que vienen solamente para comer tampoco lo pudieron hacer porque la famosa copa de leche que se da en las escuelas, muchos tampoco las pueden recibir. Estamos aquí con parte de la comunidad educativa, estamos con docentes, estamos con padres. ¿Usted es maestro de esta escuela? Sí, sí. ¿Cómo es su nombre, por favor? Axel. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hace cuántos meses están sin gas? Estamos desde octubre del año pasado. Lo que declaramos básicamente y lo que estamos pidiendo es que más allá de esta obra, que hasta que no tengamos gas y hasta que no tengamos la escuela cálida y la comida caliente como se viene prometiendo, no vamos a decir que está todo solucionado, no vamos a decir que hay gas. Estamos viendo que necesitamos en las escuelas a la hora de hacer obras que haya carácter de urgencia con cada obra, que no puede ser que en distintas obras donde hay la previsión de que van a suceder lo mismo que viene sucediendo todos los años, no se trabaja en los meses de recesos escolares, no se trabaja en la vacación de invierno, más allá de esta obra en particular que hoy en día sentimos un frío terrible y que nos toca más que nada por eso, es algo que vemos que viene sucediendo en todas las obras que emprenden los gobiernos. Estamos hablando también con parte de la comunidad educativa. ¿Cómo es su nombre, señora? Mi nombre es Dora Morales, yo integro la comunidad del barrio Piedra Buena hace 35 años y realmente no hay sensibilidad política. ¿Por qué una obra que tiene que haber terminado hace meses ya casi va para un año? Si seguimos hablando de octubre más o menos. No sabemos por qué no la terminan, la comenzaron, estaba mal hecha, la reiniciaron nuevamente porque había atravesado un caño maestro en todo el patio, volvieron atrás la obra y bueno, comenzó nuevamente, pero hoy estuvo la persona que está encargada de la gestión financiera y administrativa del Ministerio de la Ciudad, de Educación de la Ciudad, que es el señor Carlos Regaxoni y cuando nosotros comenzamos a hacerle los reclamos, el señor cruzó la calle y se fue. Quiero hablar también con los padres, ¿no? Señora, usted tiene casi tres hijitos, me contaba recién fuera de cámara en esta escuela, en todos los niveles. ¿Cómo es esto de llevar a los hijos a la escuela con tres grados de sensación térmica bajo cero? Hace mucho frío. ¿Los chicos pueden estar en la escuela? No, no pueden, pero no lo podemos hacer faltar todos los días en el colegio. ¿Cierto que vienen con mantas, que ustedes traen frazadas de su casa? Sí, con todo. Los chicos, el mío, ayer se quedó dentro de la estufa, o sea, tiene mucho frío. ¿Qué ocurre con la comida ya para finalizar? No, la comida ya, cuando llega ya está fría para ellos. Y tomar la leche es fría también. Estamos hablando de casi 900 chiquitos. Sí, sí. Bueno, esta es la situación, gracias a todos, de esta escuela de enseñanza media número 1 y también la escuela número 22, primaria, y también el jardín de infantes. Bueno, nueve meses sin este suministro de gas, esta obra que ha estado mal planteada, que tiene que volver a reformularse. 900 chiquitos aquí en Villa Lugano que no pueden tomar su copa de leche ni tampoco pueden utilizar el comedor, por las cuales, o razón, por la cual muchos de los chiquitos de esta zona se acercan hasta aquí para tomar el desayuno o también la merienda y, por supuesto, el almuerzo. Laura Mayoki, muchísimas gracias. Gracias, y seguimos con el...